Simplemente desde hace días venimos hablando de la situación difícil que les ha tocado vivir a los trabajadores golondrinas que venían a la provincia de Mendoza y que quedaron varados en el límite entre Mendoza y San Juan. Para algunos ya hubo solución, pero aún no termina de resolverse por completo. Efectivamente, algunos incluso con sus familias, ¿no? Y obviamente lo que más preocupan son los niños. Está en contacto con nosotros Alejandro Mutis, que es de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Alejandro, gracias por atendernos. Un placer poder charlar con usted y preguntarle justamente las últimas novedades con respecto a esto. ¿Cómo está actualmente la situación de estos trabajadores? Hola, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, afortunadamente en las últimas horas ya hemos tenido algún tipo de respuesta. Hoy a las 19 horas ya quedaba un solo de los colectivos con 27 personas que tenían como destino Tunuyam. Y es el único coche que estaba quedando en el control fitosanitario. En el transcurso del día, esta mañana arrancamos con cinco colectivos, entre tráfico y coches, que fueron... Nosotros estuvimos en operativo hoy día de la mañana en el control fitosanitario de Jocolín. Y controlamos lo que son las unidades. Pero bueno, seguía estando el inconveniente en la documentación respecto a lo que tenían que presentar de la provincia y la autorización del Ministerio de Economía. Con el paso de las horas se fue consiguiendo esas autorizaciones y así muy de a poco, gradualmente, fueron ingresando hasta llegar ahora a las 7 de la tarde y quedaba un solo coche con 27 personas a las cuales ya se les estaba haciendo el control médico y estaban esperando la aprobación del Ministerio de Economía para dejarlos ingresar y que siguieran el destino a Tunuyam. Alejandro, entonces, esto podría quedar resuelto en las próximas horas y, en definitiva, lo que a la mayoría le faltaba que eran los papeles que los habilitaban para cruzar hacia Mendoza. Claro, a ver, lo que corresponde al control de la CNRT, que es el control del documento universal de transporte que corresponde a la habilitación de estos coches, eso estaba en regla. Lo que faltaba era lo que correspondía, como son trabajadores esenciales y, bueno, la provincia de Mendoza exige una serie de requisitos complementarios a lo que pide la CNRT, que era lo que no se cumplía. Y, a ver, en el documento que la provincia emite pide que 48 horas antes estos trabajadores que van a ingresar les manden la documentación vía mail donde se les exige el listado de pasajeros, el ingreso que van a tener, cuándo se van a ir, a qué finca van a ir, cuál es el destino, cuáles son las condiciones en la finca, dónde van a estar. Bueno, en esa serie de documentación uno entiende que 48 horas deberían estar para que el gobierno de la provincia de Mendoza ya emita un comunicado en estos pasos para que determinadas unidades puedan ingresar. No estaba sucediendo, nosotros inclusive no hemos tenido ese conocimiento porque no es una jurisdicción que nos corresponda, ya nos hemos puesto al tanto de lo que están solicitando, como para también saber informar a las distintas unidades qué es lo que tienen que tener para el ingreso a la provincia. Porque recordemos que cualquier coche que venga de Salta o de Jujuy tiene una libre circulación porque la documentación que corresponde a nivel nacional para circular entre provincias, el documento universal de transporte, la habilitación de los coches, el permiso de circulación de esenciales y el contrato siempre lo traen. El problema siempre va a ser respecto de las provincias, en las condiciones específicas que tenga cada provincia para determinar el ingreso de esas personas. Es claro que acá en breve vamos a estar con el tema de la cosecha y que va a venir mucha gente. ¿Se puede aceitar esto, cree usted, que se puede trabajar para mejorar y articular bien, cosa que esta situación no se vuelva a dar? Yo creo que sí. A ver, desde el domingo y lunes, habiendo conversado hoy día con funcionarios del gobierno provincial, lo charlábamos esta mañana en Terminal, mientras estaba sucediendo lo que es el operativo en Jocolí, donde el área, el desarrollo social de la provincia, digamos, el Ministerio de Economía, nosotros, transporte, la policía y gendarmería, digamos, sabiendo cuáles son las condiciones, comunicando de una manera correcta a las empresas, comunicando previamente a las otras provincias, sobre todo a las provincias donde nosotros sabemos que van a venir, del norte, de Salta, de Jujuy, haciéndoles llegar un comunicado que es el que creo que la provincia les debe enviar, se pueden prever este tipo de condigencias, sabiendo que con 48 horas tienen que presentar tal documentación, una vez que lleguen al límite a la provincia, el que no la traiga, ya vamos a saber que no ha cumplido con estas condiciones, aún habiendo sido informado la provincia de origen. Si nos ponemos de acuerdo, yo creo que vamos a evitar muchas situaciones que en definitiva terminan afectando a las personas que quedan como rehenes en ese lugar, en un punto de la provincia donde carecemos de la infraestructura necesaria para poder brindar una atención correcta, ¿no? Tal cual. Muchas gracias por este contacto. No, por nada, un gusto. Gracias. Gracias.